Pantalla a Ricardo Cenorero, un verdadero resero, un buscador de la noticia del turismo y en este caso acontecimientos en el partido de la costa, en San Clemente. Así es Camilo, buenas tardes, hola Andrea. Bien, seguimos recorriendo el país, un lugar donde vos conoces mucho Camilo, realmente un lugar hermosísimo, la costa atlántica en San Clemente, porque allí está Mundo Marino, el océano más grande del mundo, donde se encuentra Termas Marina, una piscina con olas al puro estilo Estados Unidos. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de Termas Marina en San Clemente, realmente un lugar importantísimo, muy cerca de Capital. Pudimos hablar con Martín Lescano, que es el gerente de Termas Marina y esto nos decía. Incomendable que la persona sepa nadar. Perfecto, además de estar los guardados. Vamos a dialogar con el gerente de Termas Marina, Martín Lescano. Bueno, Martín, ¿por qué el turista tiene que venir? Con el pico de estrés que debe tener, cansado, por lo que sea, ¿por qué tiene que entrar a Termas Marina? ¿Por qué tiene que entrar a Termas Marina? Bueno, muy linda pregunta la que acabas de hacer. Más allá del entorno social en el que convivimos hoy, con, bueno, a veces problemas de pareja, problemas de trabajo, el estrés cotidiano que tenemos, tener un parque como este, para que tengas, y estamos hablando de 30 hectáreas totalmente arboladas, así que ya el mismo entorno de Termas Marina nos relaja un poquito. Si a eso le sumamos la calidad de nuestras aguas termales, que son relajantes del sistema nervioso, así que entre baño y baño, compartir con estas actividades en familia, en pleno contacto con la naturaleza, me parece que es una oferta bastante interesante. Lo que debe tener en cuenta en este caso el televidente, que bueno, si piensan visitarnos en algún día, siempre recomendamos ingresar temprano al parque, porque hay muchas más actividades que las que son específicamente dentro de las piscinas. Tenemos circuitos de visitas guiadas, clases de aquarelax, las piscinas de agua termal, vamos a hacer una clase de acuarritmos, también en esta nueva piscina, así que bueno, un salpicado de actividades para compartir en familia. En cuanto a los horarios, el parque abre a las 10 de la mañana, y funcionamos hasta las 20 horas. Siempre es bueno tener en cuenta que la boletería cierra dos horitas antes, así que hasta las 18 la gente va a poder hacer ingreso al parque. Ubicación geográfica, ¿dónde está Termas Marinas? Viniendo de Buenos Aires estamos a unos 300 kilómetros, viniendo de Mar del Plata a 200 kilómetros, y como referencia podemos utilizar que estamos a 5 kilómetros, nada más de Mundo Marino. En realidad nos venimos preparando hace varios meses ya, porque bueno, teníamos un pequeño sueño, un gran proyecto, que queríamos llevarlo a cabo para la temporada 2013, y bueno, justamente en este último mes del año, hemos tenido la posibilidad de dejarlo oficialmente inaugurado, que es la piscina con olas que tenemos a nuestras espaldas. Por supuesto yo pienso disfrutarlo, pero contanos, ¿qué es tener una piscina con olas? Y una piscina con olas es algo muy novedoso en nuestro país, porque hay muy poquitas, llegan a 5 nada más, así que bueno, toda una novedad, nosotros estamos en una zona costera, así que tenemos el mar muy cerquita también, y bueno, con nosotros con mucha, mucha expectativa, la realidad la vamos a ver después de esta primera temporada, a ver cómo repercute una piscina de estas características en nuestros visitantes. Bien, no se puede saber cómo se arma la sola, no se puede, secreto total. No, lo que debemos tener en cuenta, más que nada, que es algo muy seguro, principalmente todo lo que es el vaso de la piscina, no hay nada mecánico, no hay nada eléctrico, la generación de las olas es a través de un sistema neumático, o sea, a través del aire, el aire impulsa el agua, y bueno, de esa forma se va generando lo que sería la ola. ¿En esta piscina con olas pueden participar toda la familia? Exactamente, sí, la piscina, la primera partecita es muy bajita, uno el agua la tiene en los tobillos prácticamente, y la profundidad máxima es de un metro cincuenta. A esta profundidad máxima le debemos sumar aproximadamente unos cincuenta centímetros, que es la cresta de la ola, así que estaríamos alrededor de los dos metros. Obviamente, para estar en la zona más profunda, que es donde mayor movimiento de agua hay, es recomendable que la persona sepa nadar. Perfecto, además de estar los guardavidas, hay música, hay show, ¿cómo es eso? Sí, es un poquito distinto al resto de las piscinas, ya estos días estamos diciendo que tenemos un parque en aquella manzana, otro parque en esta manzana, porque queremos combinar eso, ¿sí? Acá un poquito más de actividad, más que nada en épocas de verano, con música, baile, y en la zona termal, siempre respetando la relajación, el relax, música acorde también, así que se complementa. Muchísimas gracias, Martí, por recibirnos. No, gracias a ustedes por venir. Un gran saludo a todo el Partido de la Costa, un lugar magnífico para pasar.